Dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia, hemos organizado una exposición que se llama La Mar de Ciencia, donde vamos a mostrar aspectos científico-técnicos relacionados con el mar, a través de paneles ilustrados, urnas donde se van a poder ver especies marinas, entre otras cosas, y vamos a proyectar también documentales sobre investigación oceanográfica, reservas marinas y biodiversidades mediterráneas. La exposición va dirigida al público en general, estudiantes de primaria, secundaria, bachiller, universitarios, profesionales, y cualquier persona que esté interesada en el mar y en todos los aspectos científico-técnicos relacionados. La exposición se inaugura el 5 de noviembre, coincidiendo con el comienzo de la Semana de la Ciencia, y estará abierta y disponible para visitarla durante todo el mes de noviembre. Estas y otras muchas actividades las hemos organizado para la Semana de la Ciencia del 5 a 9 de noviembre, os animo a venir y participar y disfrutar de la ciencia con nosotros.